En el libro de Hebreos 12.1.2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi tema trataré es, ¿cómo mantener puestos los ojos de Jesús? Jóvenes, nuestra fe es puesta a prueba continuamente, y somos movidos al diario a vivir por emociones y por lo que ven nuestros ojos, y no por fe. Pero si perseveramos en nuestra fe, y no quitamos la mirada en Jesús, la recompensa estará esperando por nosotros. Como primer punto, para mantener puestos los ojos de Jesús, no poniendo los ojos de las adversidades. ¡Jóvenes, Jesús no nos promete que no habrá pruebas de adversidades! ¡Al contrario! Pero el Señor Jesús sí nos prometió que Él siempre iba a estar con nosotros. Todos tenemos que enfrentar dificultades en diferentes etapas de nuestra vida, sea a causa de las consecuencias de nuestros actos, o por pruebas que tenemos que pasar como hijos de Dios. En esos momentos de adversidad, nuestra fe parece debilitarse, nos parece ver que la situación que enfrentamos es más grande. Pero si quitamos la mirada de la adversidad, y ponemos nuestra mirada en Jesús, vamos a poder ver su soberanía y su grande poder. Como segundo punto, para mantener puestos los ojos de Jesús, no poniendo los ojos en los afanes del mundo. ¡Jóvenes, la vida está llena de responsabilidades, sueños y afanes! Pero el Señor Jesús nos enseña a no caer en la trampa de llenar nuestra vida de ansiedades, temores y deseos por las cosas materiales, y a no depositar nuestra felicidad en las cosas que tenemos hoy ni en las porvenir, como dice Mateo 6.34. Así que, ¡no os afanéis por el día de mañana! Porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. ¡Jóvenes, es necesario mantener nuestros ojos puestos de Jesús cada día de nuestra vida! Haciendo de Jesús el centro de todo, en medio de los afanes y adversidades que tenemos que enfrentar continuamente. Como tercer punto, para mantener puestos los ojos de Jesús, no poniendo los ojos en los errores de los demás. ¡Jóvenes, aquí es donde muchas de las veces ponemos más atención en la vida de los hermanos y líderes de la iglesia, en lo cual nos lleva a descuidarnos en el camino del Señor! ¡Por eso es necesario que mantengamos siempre puestos los ojos de Jesús! ¡Para que nuestra fe y confianza esté expuesto solamente en Jesús, quien es perfecto y misericordioso! ¡Y no en nosotros mismos o los hermanos en Cristo, quienes estamos llenos de defectos! ¡Al final debemos entender que Dios no está buscando a hombres y mujeres perfectos, sino a hombres y mujeres que se rindan a sus pies para ser perfeccionados! Como dice en 2 Corintios 4.7, ¡Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros! ¡Jóvenes, la iglesia a quienes se dirigía esta carta estaba pasando por persecución y dificultades de incredulidad! ¡Por eso el apóstol Pablo nos insta a pensar en Jesús y todo lo que él sufrió! ¡La hostilidad y la oposición que soportó a un cierto Dios! ¡Pero esa tribulación no fue eterna! ¡Y lo que suceda a nosotros también terminará! ¡Vamos a tener dificultades en el camino, oposición y pruebas! ¡Pero jóvenes, no debemos desfallecer! ¡Sólo podremos correr esta carrera mientras veamos a Jesús y tengamos nuestra mirada fija en Él! ¡Él es nuestro enfoque, nuestra inspiración y nuestro ejemplo! ¡Debemos de apartar la mirada de todo, excepto Jesús! ¡No nos detengamos a mirar la nube de testigos! ¡Jóvenes, el camino nos puede parecer muy duro, pero mantengamos puestos los ojos de Jesús! ¡Y pensemos en el futuro grandioso que disfrutaremos con Él por toda la eternidad! ¡Dios nos bendiga!